México anunció una alianza con China el miércoles en medio de sus crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, principal socio comercial del país hispano. Gracias a una alianza estratégica global, a través de las empresas Gian Motors, Jack Motors y FAO, lograremos una inversión en su primera fase de más de 4.400 millones de pesos para ensamblar vehículos asiáticos en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, y con ello la creación de 1.000 empleos directos y 4.500 empleos indirectos. El discurso proteccionista del presidente Donald Trump ha causado la cancelación de inversiones en México, como la construcción de una planta de forte en el estado de San Luis Potosí. Llega una coyuntura donde, como nación, estamos analizando los retos que el mundo nos pone enfrente y que nos obligan a vernos al espejo y reflexionar cuál es el México que vamos a seguir impulsando. Se espera iniciar la producción el 28 de marzo con el ensamblaje de unos 1.000 automóviles en el primer año y alcanzar una meta de 10.000 unidades anuales para 2021. ¡Gracias!